Cuando me veas por ahí, quiero que no me hables, quiero que solo me dejes ir, porque mis ojos ya derramaron muchas lágrimas por ti. Cuando me veas por ahí, no te acerques, solo piensa que luchamos hasta el final para ser felices, pero todo salió mal. Cuando me veas por ahí, no me sigas, ni mires a donde voy, porque ni yo sé que hago ahí, solo debes de saber que yo sin ti me perdí. Cuando me veas por ahí, llénate de orgullo, ignora mi presencia, que verte en mi frente llenará otra vez mi corazón de ilusión. Y eso es muy peligroso para mí. Cuando me veas por ahí, no hagas nada, o haz lo que yo hago cuando te veo por ahí, solo contemplo tu silueta y recuerdo el porqué de tu ausencia. Cuando me veas por ahí, cuando me veas por ahí, y tengas el coraje de ir por mí, corre y abrázame, pero también bésame, que yo haré lo mismo por ti. Cuando me veas por ahí, y por tu audacia nos juntamos en un abrazo, dime que me amas, dime que me extrañas. Cuando me veas por ahí, ya sabes que hacer, ya sabes que decir, que si escribo esto ahora, es porque te amo yo a ti. Cuando me veas por ahí, ya sabes que te amo yo a ti.